buenas nagamas y bienvenidos una vez más a un vídeo reacción en este caso de destripando la historia que vamos a reaccionar a la diosa Isis este grupo yo le llevo siguiendo desde hace un tiempo desde que conocí la canción de Thor destripando la historia y bueno pues están con los dioses y demás y ese rollo pues a mí me mola muchísimo entonces vamos a reaccionar esta canción a ver qué tal es y si sigue la misma onda que las anteriores que también están bien al principio pues bueno no me gusta mucho la primera versión pero luego pues con el tiempo las voy escuchando y me van gustando cada vez más como me ha pasado con Atenea como ha pasado con Odín como ha pasado con Valdor como ha pasado con algunas entonces bueno pues yo soy fiel a lo que os estoy diciendo y bueno espero que os guste esta reacción de la diosa Isis nos vamos con el tema hola amigos de las rapaces bienvenidos a destripando la historia con Pascu y Rami hoy os contaremos la historia de Isis mute el cielo se tumbó sobre Jeb que es la tierra y le abrazó y por culpa de su unión nacerán cinco seres divinos que reinan Egipto hay que destacar que sé con qué hacen la edición de de vídeo y es una locura porque son muchas horas y tienes que aprender mucho también tienen un equipo de edad así bueno lo han estado enseñando en making ups en su canal de destripando la historia y bueno pues espero que os guste pero bueno la animación es increíble o sea no hay que descarta descartar nada de esa edición me parece increíble 5 seres divinos que reinan Egipto ¿Quienes? ¿Quién te protege? ¿Cuida tu ser? ¿Sabes quiénes? ¿La que te humilla con tu saber? Esa pose es de Michael Jackson y antes apareció un Pokémon que ahora mismo creo que era Chansey que no me acuerdo creo que era Chansey pero no me acuerdo muy bien y es genial o sea es que es genial la edición de este vídeo mira ahí hay un panda ese se parece al actor secundario Bob están en todo detalle ah mira ahí está Zeus también ahí está Zeus a la izquierda a la izquierda del vídeo está muy guapo y dos iris un bombón con dos bombón con su hermana echó una fiesta y se se vengó en un cofre le enferró le lanzaron al río donde se abó sobre Isis le buscó le encontró en un árbol metido se ató y le arrastró por el miedo se vengó en un terno en el aire y un bebé este glass erRtBI0 para París se debe esconder Isis tuvo un niño mi tentación se buscó se vẫn espeliendo al pobrecillo lejos esparció a Stew Isis se marcha por él, le excursió casi todo su cuerpo, ya no puede estar junto a él, para entrar en acentos muertos, Isis juega fuerte, para que hoy sea el faraón, el faraón. Tras un ya y una abuelete, Isis le engañó, Isis que es muy lista, lograr este da su pose, pasador, reina guapa, vaya artista, te hace enloquecer. Opiniones, me ha flipado, me ha encantado, es increíble la canción de Desribando la Historia, o sea, se la sacan, es una locura. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente reacción a siguientes temas de Desribando la Historia, o de rap, o de bizarrap, o de lo que sea. Así que, ya sabéis, si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte esas cosas para llegar a más gente, porque si a ti también te gustaría crecer en algo que a ti te apasiona, igual que a mí me apasiona esto. Así que, compártelo, ya sabes, no seas rata. Y si llegamos a más gente, genial. Si no, pues nada, se ha intentado. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!